Historias de juguetes con Ruth Bueno, ¿qué tal lo habéis pasado hoy en el cole? Estrellitas, ya regreso de recoger a los casimeritos en la guardería y nos vamos para casa a hacer toda nuestra rutina de tarde Y lo primero que hacen nada más llegar a casa después del cole es ponerse a jugar Así que aquí los tengo, tienen un poco de todo Pues este parque de bolas, tienen una cocinita con vajilla todo en chiquitín para que ellas se puedan entretener y jugar perfectamente Tienen todos estos carritos llenos de ositos, de coches, bueno de un montón de juguetes Tienen estas casitas en miniatura que les encantan También tienen un arenero que como podéis imaginar les encanta Y pues también si quieren pueden ponerse a leer un cuento o a estar en el gimnasio Pues mientras ellos juegan, me encanta esta libretita, mirad El chupetito, cosa más mona Bueno, mientras ellos juegan, yo todos los días reviso aquí lo que tengo que hacer más importante ese día Por ejemplo, hoy tengo que revisar la caries de cachito probarle a Pistilo la ropa nueva y darle Gordiboli Plus a encinita Pues aquí tengo ya mi equipo de neortodoncia Con todo lo necesario para revisarle la caries a este bebé Uy, 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 como tenemos la boquita de caries Mira todo eso negro que tiene ahí dentro Lo vamos a quitar enseguida A cachito, no sé por qué Le salen caries a menudo Vamos a mirarte mejor esa boquita A ver, cariño Ay, qué bien se porta mi nene Muy bien Pues ahora voy a enjuagar un poco la boca Y ahora, cachito, haces gárgaras y escupes ¿Vale, cariño? ¿Sí? Ay, mi chiquitín Muy bien Muy bien ¡Hala! Fenomenal Bueno, pues ahora vamos a ver Si quitamos esa caries A este niño Así Hay que frotar bien dentro Mirad, mirad ¿Veis qué negro está? El algodoncillo, ¿eh? Porque estamos quitando toda la caries de cachito Y cachito se está portando muy bien Así que cuando terminemos Le voy a dar una golosina especial Que no lleva azúcar Para que no le salgan caries ¿Veis? Que está muy rica Me encanta Mirad, mirad qué negro Ay, qué bien A ver Ay, ya te quedas solo un poquito ahí arriba Qué bien Toda la caries le estamos quitando a cachito Cariño El pobre A ver Uy, ya está Estás perfecto Ni una gota de caries, cachito Toda tu caries se ha quedado aquí Mirad qué sucio Muy bien Pues echamos otro poquito de agua Perfecto Perfecto Muy bien, cachito Ay, qué bien Toma, tesoro Te lo has ganado Es una piruleta especial Para neonatos ¿Eh? Que nos regaló la enfermera Tania Y que no tiene azúcar Y te la puedes comer perfectamente Qué rica, ¿eh? Sí, sí Vale, pues Lo de revisar la caries a cachito Ya está Ahora A probarle a Pistilo La ropa nueva Pistilo, cariño Es que a Pistilo Le encanta trepar por los árboles Jugar con el barro Y siempre necesita ropa nueva Porque la destroza Así que Mira, Pistilo Te he comprado esta ropa nueva Nueva, nueva, nueva Que te va a quedar Yo creo muy bien Lleva hasta gorrito Vale, ven, cariño Vamos a ver Qué bien te queda Ay, qué gracioso Con tus pantaloncitos Qué cosa más mola Me encanta toda la ropita De Destroyer Para casimeritos Bueno, para las bobosidades Para todos los neonatos Porque es que hacen Una ropa monísima ¿Eh? Ay, que sí Mirad, el bolsillito Con la misma tela Que el pantaloncito Qué cosa más guapa Con sus zapatitos Y el toque final A ver qué tal Te queda el gorrito Ay, que se te sale La hojita y todo por ahí Pero qué cosa más rica No me digáis que no Estrellitas Que es para comérselo Bueno Pues siguiente Cosa de la lista hecha Y ahora darle Gordiboli Plus A encinita Y es que esta señorita guapa En la última revisión Con la enfermera Tania Ha pesado menos De lo que debería pesar Así que nos han recetado Gordiboli Plus Y tengo que darle Dos gotitas al día Como es una medicina Y no le gusta mucho Se la voy a dar Sobre esta cama de gel Que les relaja Un montón Aquí sí, tesoro Ay, qué carita De delgadina El bebé Uy Bueno, vamos a darle A encinita Uy, que se cae A ver Ahora Muy bien Voy a limpiarte Un poquito Lo que se ha caído Muy bien Cariño Si te pongo el chupete Te lo tragarás Mejor Así Y mientras se relaja Y los nutrientes Del Gordiboli Plus Hacen su efecto Yo le pongo este suero Que se llama Megamamei Y que es para el bodoque En crecimiento Y es buenísimo Tiene un montón De vitaminas Y ayuda A que ellos crezcan Mucho más sanos Y más fuertes Y yo creo que ahora Le hace mucha falta A encinita Así que Se lo vamos a enganchar Aquí Y esto es lo que Tenía que hacer hoy Todos los días Algo nuevo Bueno, con la encinita Tengo que estar Más días esta semana Poniéndole el Gordiboli Plus Hasta que engorde Un poquito ¿Qué tal chiquitina? Bien, eh Vamos a apretar aquí Así Para que salga bien Por todo el tubito ¿Veis? Y le entre A encinita Por su barriguita Todas las vitaminas Chiquitina Pues lo siguiente Que hago en la rutina De tarde Es prepararles la merienda Y lo que más les gusta Es la casimil De colores Y la preparo yo misma Con harina de trigo Colorante alimenticio Y agua Y como cada casimerito Tiene su casimil favorita Para no equivocarme Yo misma Confecciono estas etiquetas En el ordenador Las pego al biberón Y así le doy a cada uno La casimil Que más le gusta Es súper fácil prepararla Añadimos un poquito De harina de trigo Al biberón Luego hay que añadir Un poquito de agua Y remover Para que no se hagan grumos Y por último Añadís unas gotitas De colorante alimenticio Del color que queráis Lo removéis bien Y ya tenéis listas Todas las casimil favoritas De todos vuestros casimeritos Y ellos tan contentos Porque le chifla Y como además es de colores Se lo comen súper bien Y una vez que han merendado A veces vamos al parque Otras veces si está lloviendo O hace frío Pues nos quedamos en casa Les encantan estos columpios ¡Ay que sí! ¡Ay que divertido! Pues si os ha gustado este vídeo Y queréis que hagan más rutinas Con los casimeritos Darle muchos me gustos Muchos, muchos, muchos Para más rutinas Con los casimeritos Os veo en el próximo vídeo Estrellitas ¡Chau, chau! ¡Os quiero mucho! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Gracias!